Doctor, una pregunta. Usted mencionó la pericarditis acerca de las alternancias de los QRS. ¿Eso a qué se debe? Gracias. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Doctor, el sodio estaba apagado, no se escuchó nada. Ya, ya, disculpen. Recuerden ustedes que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Y la actividad que ustedes han visto ahí, la alternancia eléctrica es de los complejos QRS. La mayor actividad eléctrica, ¿dónde hay entonces? Entre los ventrículos. Cuando hay un taponamiento, el corazón está prácticamente luchando por mejorar una contracción. Y la contracción del ventrículo, de los ventrículos, va a originar, recuerden ustedes, toda esa actividad eléctrica. Y por momentos el corazón quiere desfallecer y por momentos quiere contraerse normal. Esa es la explicación lógica, que la actividad eléctrica por momentos disminuye y por momentos aumenta. Y aparte de que también la distancia de captación de la actividad eléctrica ya no es la misma que una persona normal. Recuerden ustedes que mientras más distancia haya, se aleja, se aleja, ¿no? La captación de la actividad eléctrica. Y en un aporamiento va y viene la actividad. Entonces esa es la fluctuación que hay. No es nada más. No sé si me quiere entender. Sí, doctor, gracias. Otra pregunta. Doctor, una pregunta. En el caso de la pericarditis constrictiva, ¿a qué se debe el signo de Guzmagul positivo? Por toda la actividad hemodinámica que varía, ¿qué es Guzmagul? A ver, le pregunto a usted mismo, ¿qué es Guzmagul que ha llevado usted a simbiología? La respiración es aciótica. A ver, ¿quién me dice que es Guzmagul? Ay, por la hipertensión venosa. Por la hipertensión venosa sistémica, ¿no? Por la hipertensión venosa sistémica. Todo esto, o sea, son presiones que, ¿dónde se van a reflejar? La presión venosa sistémica. ¿En la ingurgitación yugular? En la ingurgitación yugular. Entonces, cuando ustedes inspiran, lo ideal es que disminuya o aumente el retorno venoso. A ver. Disminuye. Disminuye. Entonces, si una persona inspira, disminuye, a ver, disminuye la presión intratorácica y la sangre va a llegar más rápidamente al corazón. Entonces, en este caso, si está aumentada la presión intrapericárdica, está comprimiendo a todo el sistema, está comprimiendo a toda la sangre que llega, entonces se va a reflejar más con una presión venosa yugular aumentada durante la inspiración. Entonces, ¿qué pasa a este paciente? Sus venas aumentan más y deberían disminuir. ¿Está claro o no? Sí, doctor. Y eso es directamente proporcional al grado de, o sea, de inserción. Si es muy grave, va a ser mayor y si es leve, como que menor. Exacto, ¿no? Siempre todo en medicina es variable, de acuerdo a lo que está, ¿no? Y por qué tiene semejantes venas bien ingurguitadas, ¿no? Pero eso no es solo patognomónico de rame pericárdico severo ni de pericarditis constrictiva. También se puede ver. Miocardiopatía, miocardiopatía. Restrictiva. Otro, tromboembolia pulmonar. Otro, insuficiencia cardíaca derecha. El cor pulmonar. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Siempre en cardiología, bueno, todo es explicación de los acontecimientos hemodinámicos, ¿no? Siempre ustedes piensan, ¿qué está pasando en un corazón? Hasta con el pulso le toco y el pulso está disminuido de intensidad. ¿Por qué puede ser? Es un corazón que no vea fuerte, ¿no? Bueno, recuerden ustedes que a mayor intensidad de la contractividad del miocardio va a mandar una velocidad de onda de pulso, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una velocidad de la sangre que sale del corazón, sale a un metro por segundo. Pero la velocidad que va por las arterias es una velocidad del pulso de las arterias, es mucho más rápida. Y eso refleja lo que está pasando en el ventrículo izquierdo. Por eso, insuficiencia cardíaca, infibrilación auricular, el corazón no tiene buena contractividad. Le tocan el pulso. Entonces, lo lógico es que encuentren pulso deficitario, ¿no? Así también las explicaciones hay de otras partes de lo que sucede en el corazón. Otra pregunta, chicos, antes de arrancar con cardiomiopatías. Gracias. Gracias. En resumen, entonces, no se asusten porque el extremo es extremo y es difícil para todos. Recordar siempre que la pericarditis puede estar a la vuelta de la esquina de cualquier paciente que tenga un dolor de pecho y que haya tenido como antecedente de una infección viral, sobre todo, ¿no? En estos tiempos, ¿por qué no lo pensamos? Consumo de algún medicamento. Que padezca una enfermedad ya de fondo, como sea de mama, como sea de pulmón. Que la clínica es padecida a síndrome coronario, no se olviden, pero ya tiene la característica que es más tipo punzada, ¿no? Que mejora en el decúbito o en la posición mamometana y empeora en el decúbito dorsal. Que empeora con el movimiento o con la inspiración, ¿no? Esas son características de la pericarditis, ¿no? Es prácticamente diagnóstico clínico, que ayuda mucho el electrocardiograma, sí, pero solo un 50% se ve en los casos que evolucionan típicamente. Ayuda mucho porque puede ser diagnóstico diferencial con un síndrome coronario agudo. Porque ahí la elevación del ST es difusa, en cambio en el síndrome coronario agudo es limitada a determinada área, con imagen en espejo en otras áreas, que ya les habrán comentado en la descripción del síndrome coronario agudo. Y que esto puede desaparecer y mejorar con un tratamiento con AINES, pero algunos evolucionan a hacer derrame pericárdico, que puede permanecer mucho tiempo así y el tratamiento puede responder o no. O pueden cronificarse, así le diría, y pasar a hacerse hasta de grado severo el derrame pericárdico, ir al tamponamiento cardíaco. Y muchos cronificarse e irse a una pericarnitis constrictiva, que es el extremo florido de una enfermedad, que muchas veces le dijo que el paciente puede estar años o meses con este problema y al final pasar por muchas especialidades. Y nunca nadie dijo, pero el paciente siempre tenía ingurgitación yugular, ¿no? Sí, pero toleraba el decúbito. Y la dictamadería piensa que ingurgitación yugular, ella va junto con... No hay problema cardíaco si va con buena tolerancia al decúbito, ¿no? Esto transcurre como si fuera una insuficiencia cardíaca derecha crónica. Y de acuerdo, pues, a los estudios que le pidan, pueden ahondar más para un diagnóstico mejor, ¿no? Entre ellos, desde una simple placa de toras, no olvidar que pedir siempre lateral, porque no siempre está a la mano la ecocardiografía a todo nivel. Un electrocardiograma está a la mano, sí. Y luego tenemos el ecocardio y lo último, pues, la tomografía, la resonancia magnética cardíaca que nos va a ayudar, ¿no? Que una pericanitis sencilla se trata solo con AINES, la simple aspirina, una tableta cada seis horas por dos semanas, si el estómago lo aguanta, yo siempre le digo así a los colegas, si no, un simple ibuprofeno también ayudará mejor con un protector gástrico. Pero a veces no hay buena respuesta y se utilizará hasta cochicina o hasta corticoides. Eso sí, viendo bien la causa de lo que lo produce, ¿no? Porque si es una TBC y le dan corticoides ni hablar, no van a... Corticoides dar es como a uno que tiene una enfermedad como la tuberculosis, es como dar, echar gasolina a la candela, ¿no? Como decían antes. Y la pericarditis de contintiva, pues, necesitará, pues, una pericardectomía, que es de corticación de todos esos pericardios que ya les expliqué cómo se forman, ¿no? Como si fuera una cáscara de huevo. Bueno, si no hay más, entonces pasaremos a hablar sobre cardiomiopatías. ¿O alguien quiere hablar alguna pregunta más? Entonces pasaremos a hablar de las miocardiopatías, ¿no? Bueno, ¿se ve? Disculpen. Sí, doctor. Disculpen. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, bueno, ya hemos hablado de cómo el pericardio se afecta. Vea usted que el corazón, aparentemente como un neumólogo nos dice en broma, pero son cuatro cavidades nada más, ¿no? Pues las enfermedades están, para estudiarlas, no solamente las válvulas, sino también las coronarias, que yo creo que ya le dieron clase, pericardio, y también el mismo miocardio se enferma. Y dentro de esto, el capítulo que nos ha declarado es hablar sobre las cardiomiopatías, que puede ser dilatada, hipertrófica o restrictiva, ¿no? Para esto, pues se dice que las cardiomiopatías o miocardiopatías afectan al músculo cardíaco, dilatándolo, hipertrofiándolo, o haciéndole una restricción a ello. Que existen dos formas en general, la primaria, que no se conoce la causa, y secundaria, generalmente asociada a una patología. Y la clasificación, existen muchas, de los europeos como de los americanos, cada uno en su tiempo. Los europeos, acá, miocardiopatía hipertrófica, dilatada, una displasia ritmogénica del ventrículo derecho, restrictiva y no clasificadas. Todo esto como un factor familiar, genético, o no familiar, no genético. Y los americanos lo consideran primarias y secundarias, primarias, genéticas, vean ustedes, genéticas, las miocardiopatías que vamos a hablar, pero también ya consideran las cardiopatías. A ver, lo que han prestado atención a la clase anterior, una cardiopatía, a ver. ¿Si recuerdan? Una canalopatía, una enfermedad por canalopatías. ¿Usted corto? Otra. Síndrome de Brugada. ¿Síndrome? ¿De qué? De Brugada. De Brugada. De Brugada. Síndrome de QT largo, ¿no? Esas son canalopatías, sí, pues. Y luego mixtas o adquiridas y las secundarias, ¿no? Hoy ya nos vamos a, prácticamente, a lo que nos dice el sílabo. Miocardiopatía dilatada, hipertrófica y restrictiva. Bueno, la miocardiopatía dilatada, bueno, como enfermedad neta, es una enfermedad primaria del músculo que puede afectar el ventrículo derecho y o el izquierdo, ¿no? Pero lo más frecuente es el izquierdo, que causa dilatación de este y la difusión sistólica, o sea, alteración en la contractibilidad. Y como consecuencia de ello, pues, empieza todo un ciclo que va a la insuficiencia cardíaca. Se dice que la insuficiencia aumenta con la edad, el promedio es entre los 30 y 45, 40 años. La mortalidad es a 3 años 12%, por insuficiencia cardíaca y por las taquiarritmias malignas, que ustedes ya saben, ¿no? Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Etiológicamente puede ser primaria hasta un 50% de los casos, o sea, que se hereda. Se habla de más de 25 genes que están relacionados con ellos. El grupo heterogéneo de trastornos es autosómica dominante hasta un 23%, ligada al cromosoma X hasta un 5%. También puede ser asociada a infecciones virales, sobre todo virales, alteraciones metabólicas o agentes tóxicos. Por ejemplo, ¿qué agentes tóxicos? Lo que utilizan a los pacientes en los últimos años ha condicionado a que haya más cardiomiopatías. A los que sufren de, sea de mama, quimioterapia, ¿no? Cualquier tipo de neoplasia, ¿no? Cualquier tipo de neoplasia en los últimos años ha condicionado a que ellos sean, sean, produjan una toxicidad en el músculo y vayan a hacer una miocardiopatía dilatada. Y la fisiopatología, pues, es como de la parte de insuficiencia cardíaca. Aumenta la cavidad ventrículo izquierdo, disminuye la contratividad, disminuye la fracción de eyección. De esa manera se comporta como una insuficiencia cardíaca que desde el punto de vista del fisiopatológico está clasificado en sistólico o diastólico, que al inicio es sistólico, pero conforme va el tiempo puede hacerse sistodiastólico, inclusive. Y la característica de ello es que tienen volúmenes diastólicos aumentados, esta miocardiopatía dilatada. Pero, acá les digo pero, siempre eximir de que este paciente haya tenido, ¿no? Para hablar de miocardiopatía dilatada pura, eximir que el paciente haya tenido, por ejemplo, alguna patología de las válvulas, por ejemplo, insuficiencia mitrada. Severa. ¿Puede dilatar el ventrículo izquierdo? Sí, pero ¿cuál fue la causa? El aumento de la precarga. Muchos años ese ventrículo se va dilatando. En este caso te tiene que eximir eso, ¿no? Entre otras causas. La disnia es uno de los síntomas principales, ¿no? Todo lo que es prácticamente insuficiencia, debilidad, palpitaciones, puede haber embolismo, porque el corazón dilatado condiciona que la circulación dentro del ventrículo vaya lentamente y favorezca la formación de trombos y, al mismo tiempo, embolizar. Fatiga, dolor torácico atípico y arritmias. Entre ellas, la afilación auricular más frecuente. El electrocardiograma al inicio puede ser normal, inclusive. Puede ser normal, cuando recién, de repente, una placa de toras parece que es un corazón poco grande, electronormal, pero ya vamos a ver cuál es la ayuda diagnóstica del ecocardio para las miocardiopatías, de mucha importancia. Luego pueden aparecer cambios en la onda T, unas ondas T medias aplanadas, o aparecen ondas Q también, ¿no? Pueden haber bloqueos de rama, taquicardia sinusal y supraventricular, fibrilación auricular, como aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda con el QRS ensanchado, en D1, en ABL, ¿no? Y una S, segmento ST empastado, D1, ABL, característico de un complejo QRS ancho y un bloqueo de rama izquierda que se puede encontrar en las miocardiopatías dilatadas. También puede haber bloqueo de rama derecha, por supuesto, por eso todo paciente con bloqueo de rama izquierda o derecha tiene que ser estudiado para ver cómo está su corazón en sí. La placa de toras, una cardiomegalia, el ecocardiograma, que es el patrón de ayuda diagnóstica inmediato, volúmenes incrementados, fracción de edición disminuida, menos del 50%, dilataciones, dilataciones sobre todo el ventrículo izquierdo, el tratamiento como de falla cardíaca, que usted ya lo conoce, ¿no? Restricción, restricción de sal, restricción de líquidos, van a prolongar la vida los famosos vasohilatadores, IECA o ARA2, o el uso combinado de hidralacina macizosorbide, que no tenemos en el Perú la hidralacina, por eso no hacemos esa combinación, de manera que todo paciente con miocardiopatía dilatada, de base tiene que tener su IECA o ARA2, si tiene contraindicación para el uso de IECA. Y cuando el paciente esté seco, ¿no? O sea, poco limpio los pulmones, nada, se pueden iniciar los famosos metabloqueadores de última generación, como carverilol, metoprolol, bisoprolol y nevivolol, que no están en eso, y que ayudarán a sobrevivir al paciente. Un tratamiento como insuficiencia cardíaca, que ya ustedes lo han prácticamente, lo van a ver creo en las próximas clases. A mismo tiempo también diuréticos, sobre todo cuando hay aumento en muchos de la precarga, hay edemas digitálicos, como la digoxina, que ayudará a la contractibilidad, y amiodarona, que ayudará a las arritmias paroxísticas que se presenten. La anticoagulación importante, ¿por qué? Porque ya viste usted que el corazón dilatado, circulación lenta, ¿no? Favorece la formación de trombos, ¿no? Sobre todo cuando la fracción de adicción está a menos de 30%. Más adelante, o tratamiento más, se puede decir de última generación, si el paciente tiene taquicardias ventriculares sintomáticas, se le puede implantar un cardiodefibrilador. Recuerden que el paciente con patología, con un sustrato importante del miocardio afectado, puede condicionar a tener taquicardia ventricular, causa de muerte súbita en cualquier paciente. Entonces, para eso se adelanta el cardiólogo clínico, y al determinarle por Holter que el paciente hace taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares autolimitadas, le indique ya que de repente, mire, usted va a necesitar un cardiodefibrilador para prevenir que usted vaya a tener una muerte súbita. Es una indicación importante. También cuando la insuficiencia mitral se hace severa, ¿por qué se hace severa insuficiencia mitral? Porque el corazón, como está dilatado, también dilata el anillo de la vábula mitral. Y al dilatar el anillo mitral, el cierre de la vábula va a ser incompleto y va a producir insuficiencia mitral, que desde leve progresa hasta severa. Entonces, el tratamiento será anuloplastía. O sea, una plastía de la mitral. No le van a poner una vábula, sino le van a hacer como un cerclaje a esa válvula. Y en los últimos años, a ver, ¿quién ha avanzado en el tratamiento que les he dado en las cardiomepatías? ¿Quién ha rebuscado? ¿Qué tratamiento están haciendo endovascular a las valvulopatías? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién ha revisado ya del foro que hemos conversado? ¿Me escucha o no? ¿Tabi? Chicos, ¿el qué? ¿Tabi? ¿Tabi? ¿No? Pero es mitral esto. ¿Qué tratamiento sería? ¿Válvulopatías con balón? Bueno, esa es una pregunta que les he hecho, pero ya les voy a dar una respuesta. El famoso clip mitral. Le ponen como un clip a la vábula mitral, de manera que juntan un poco los velos y pueden ayudar a este paciente a que tenga una mayor sobrevivencia, ¿no? Por esa insuficiencia mitral severa. Y el trasplante cardíaco, ¿no? Que es otro capítulo muy largo que tendríamos que explicar. Luego teníamos la miocardiopatía hipertrófica, que ya fue descrita en 1958, en pacientes jóvenes, donde había una hipertrofia. Primero describieron ellos que había una hipertrofia del ventículo, pero en forma asimétrica, sobre todo del septum, que se engrosaba tanto el septum, ¿no? Que condicionaba a que el paciente tenga síntomas de disnia, dolor de pecho, que encontraran gente joven, y morían mucho súbitamente. Pero con el tiempo se determinó que no solamente puede ser hipertrofia del septum, puede ser hipertrofia simétrica de todas las paredes, puede ser hipertrofia pical, puede ser hipertrofia lateral, ¿no? Ya se ha hecho un capítulo grande que hasta se dedica a algunos de llenos a estudiar la miocardiopatía hipertrófica. Como le dije, causa frecuente de muerte en gente joven, sobre todo atletas, que el atleta puede decirle, no, es un atleta que tiene corazón grueso por ser atleta, pero es una miocardiopatía hipertrófica, no diagnosticada, antes de que el paciente, de que este atleta se someta a grandes esfuerzos físicos. Causa de muerte súbita, y menos del 1% de todas las muertes súbitas que hay. La enfermedad primaria de los miocitos, ¿no? Es una enfermedad primaria de los miocitos cardíacos, ¿no? Con hipertrofia concéntrica. Puede ser simétrica o asimétrica del ventrículo izquierdo. Acá vemos la hipertrofia septal, que puede ser pura, pero puede ser también simétrica todo el ventrículo, o puede ser de una porción, que es la porción apical. No, cuando es el típico septum, generalmente se habla de que para hablar de hipertrofia debe ser mayor o igual a 15 milímetros. Ese es uno. Dos, que no tenga condiciones para que se hipertrofie este ventrículo izquierdo. Por ejemplo, pero, algunos dicen, no, es una miocardiopatía hipertrófica, pero después le toman la presión, tiene 16 días. Si soy hipertenso muchos años, no es miocardiopatía hipertrófica. Es una cardiopatía hipertensa, hipertensiva. Es una hipertrofia por que el paciente, el corazón ha sido sometido a una sobrecarga, porque está incrementada la poscarga, ¿no? En la precarga aumentan los volúmenes, en la poscarga aumentan el músculo y da la famosa hipertrofia concéntrica. En la precarga aumentan los volúmenes, aumenta más la hipertrofia excéntrica, ¿no? Para que tengan una idea. Entonces, hay que eximir esas causas de hipertrofia. También puede tener una estenosis aórtica, da una hipertrofia, pero no es una miocardiopatía hipertrófica. Porque ya lo dije, es una enfermedad propia del músculo cardíaco. En donde hay lo típico, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Disculpen. Aquí, este de acá, este es hipertrofia y aquí está prácticamente, este es una hipertrofia anormal, donde los los miocitos están desordenados, ¿no? No tienen una secuencia de lo que es un corazón, ¿no? Y se habla que cuando hay más del 20% el ventrículo está afectado, pues estamos hablando de una hipertrofia, una enfermedad propia del músculo cardíaco. Hay fibrosis intersticial importante, las arterias coronarias tienen una hipertrofia, hiperplasia de la capa media y también alteraciones de la válvula mitral, sobre todo cuando es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? septal, obstructiva, es tan hipertrófico que prácticamente al contraerse el músculo cardíaco, jala el velo septal del ventrículo de la válvula mitral y condiciona que produzca al mismo tiempo una insuficiencia mitral, ¿no? Esto se conoce como el efecto Venturi, ¿no? y produce lo que se conoce un SAM, movimiento sistónico anterior de la válvula mitral. Etiológicamente se habla de que también los genes están ahí representados hasta un 60%, ¿no? se habla de que muchos genes pero de los que más hasta un 30% es el gen MYHZ que codifica la cadena pesada de la beta-miocina, vean ustedes, ¿no? Y también el gen MYBPC3 que codifica la proteína C fijadora de la miocina y otros genes hasta un 10% de casos como los genes TNNT2 de manera que en la actualidad hablar de miocardiopatía hipertrófica es hablar de un capítulo grande donde se tiene que hasta hacer o estudiar el código genético de un paciente para ver de qué tipo de genes está alterado y le está produciendo esa hipertrofia en el ventrículo. Los pacientes pues tienen riesgo de muerte súbita, ¿no? por esa miocardiopatía hipertrófica ¿por qué? porque puede obstruirse mucho el tracto de salida que puede fallecer por bajo flujo cerebral pero también puede fallecer por formación de taquiarritmias o arritmias malignas, ¿no? taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, sobre todo si son atletas y son sometidos a esfuerzo, pues ese músculo que no es el músculo normal favorecerá formación de arritmias pero aparte de ello hay que entender si tiene antecedentes de paro cardíaco familiar fuerte historia de muerte súbita cardíaca síncope debido a arritmias todo esto son prácticamente factores que aumentan el riesgo de muerte súbita en una persona hipertrofia ventricular severa que el septum mira más de 30 milímetros o 3 centímetros menos establecidos son otros hipotensión fibrosis esquema miocárdica entre otros el cuadro clínico puede ser asintomático muchos años el paciente y también puede bruscamente hacer una muerte súbita como los atletas que nunca supieron que tuvieron una hipertrofia de ventrículo izquierdo la DIN es el síntoma más frecuente sobre todo por una alteración diastólica en la relajación del músculo cardíaco y se da principalmente durante el ejercicio poca tolerancia al ejercicio dolor toráxico que hace recordar al dolor isquémico palpitaciones síncope que generalmente pues a veces es un paso a una muerte súbita arritmias entre las más frecuentes la fibrilación y supraventriculares que pueden hacerse crónicas el diagnóstico se hace por la historia familiar detallada estudio genético evaluación clínica electrocardiograma y ecocardiograma electrocardiograma nos puede hacer pensar que estamos ante un paciente con hipertrofia electrocardiograma con hipertrofia del ventrículo puede estar con ondas Q patológica como si fuera un infarto sobre todo en cara de 2 de 3 APF bloqueos de rama otra vez vean ustedes que bloqueo de rama puede representar muchas miocardiopatías ¿no? un cutie largo o de preexcitación el ecocardiograma es de ayuda diagnóstica porque podemos ver inmediatamente las paredes como acá las aurículas están abajo y arriba los ventrículos donde existe ya una hipertrofia del septum interventricular con el ecocardiograma y prácticamente se ha podido determinar de dónde la hipertrofia de qué parte de qué cara y se ha determinado al final que la hipertrofia septal prácticamente representa hasta un 75% de las miocardiopatías hipertróficas pero también puede ser septobasal ¿no? solo septobasal hasta un 15% concéntrica o sea todo el ventrículo hasta un 5% apical solamente 3% pared libre 1% en los últimos años la cardioresonancia ha tomado una alternativa de diagnóstico sobre todo porque muchas hipertrofias que se pensaban que al inicio era miocardiopatía hipertrófica resultaron ser otras enfermedades como amiloidosis como enfermedad de fábrica porque no se puede diagnosticar solo por eco entonces surgió la resonancia magnética como alternativa de diagnóstico ¿no? y donde se puede encontrar cicatriz miocárdica ¿no? porque se hace un método de realce tardío donde el gadolinio se acumula ¿no? unifocalmente o bifocalmente ¿no? se pega en las paredes del ventrículo y esa característica ¿no? no puede hacer ver de que tiene el paciente tendencia a una miocardiopatía hipertrófica el tratamiento básicamente es beta bloqueantes de primera elección siempre teniendo en cuenta que tenga el paciente buena presión que tenga buen pulso no se olvide que no tenga contraindicaciones como el asma que es la primera contraindicación para usar beta bloqueantes y sobre todo va a ayudar bastante para que el paciente tenga buena tolerancia al ejercicio cuando es un ejercicio leve la obstrucción del trato de salida no sea muy importante va a ayudar también porque va a relajar el ventrículo no va a ser que se contraiga muy fuerte y va a ayudar al dolor y si el paciente tiene contraindicación para beta bloqueantes pues tenemos los bloqueadores de canales de calcio pero no cualquiera sino del grupo no dihidropiridínicos recuerden ustedes los bloqueadores de calcio pueden ser dihidropiridínicos donde están nifedipino amlodipino felodipino que se utiliza para hipertensión pero para miocardiopatía hipertrófica usamos los no dihidropiridínicos que son verapamil o dilteacén que tienen un efecto igual que el beta bloqueante diuréticos si es que hay mucha sobrecarga de volumen puede congestionarse también el paciente si hace de un momento a otro tiene muchos años ya su enfermedad evolucionada puede congestionarse y se deben usar diuréticos a baja dosis la edisopiramida es un aterrímico de clase 1 en combinación con beta también se utiliza miocardiopatía hipertrófica con obstrucción de tracto de salida lamentablemente no lo tenemos en nuestro medio por último la miomectomía quirúrgica cuando es una miocardiopatía hipertrófica simétrica obstructiva importante ayudará a que el paciente pueda mejorar sus síntomas que consiste en resección de una pequeña porción del septum sobre todo en la base la mortalidad es alta en los ancianos tener en cuenta que puede haber una enfermedad coronaria pero en los últimos años también surgieron la ablación septal transcatéter en donde se inyecta una pequeña cantidad de alcohol en la rama izquierda de la arteria coronaria descendente anterior sobre todo la que irrigan el septum de manera que provocan una pequeña necrosis a ese nivel y con el tiempo esta necrosis adelgazará el septum interventricular de manera que la obstrucción que había por una miocardiopatía hipertrófica mejorará y regresionará la hipertrofia acá los bloqueos AB de alto grado es la complicación más importante que podemos encontrar en etapas avanzadas podemos encontrar fibrilación auricular en etapas avanzadas hay que dar profilaxis para endocarditis infecciosa sobre todo cuando hay una insuficiencia mitral importante en etapas avanzadas lamentablemente pues en nuestro país no tenemos la tecnología que muchos en otros países hay pero el paciente a veces evoluciona en una forma natural evoluciona en una forma natural el paciente entonces va a tener dilatación ya del ventrículo de lo que era hipertrófico al inicio de ahí se va a dilatar se van a adelgazar inclusive las paredes van a desaparecer los gradientes y muchas veces en estadios muy avanzados va a ser difícil diagnosticar en que que fue primero la dilatación o la hipertrofia y quien cree que nos ayudará en ello pues la resonancia magnética cardíaca nos ayudará a discernir qué tipo de músculo cómo se impregna el gadolinio cómo se impregna ¿no? esas son características de gol estándar que ayuda en la miocardiopatía hipertrófica y el pronóstico también es malo porque se evoluciona y nunca le dijeron tú vas a morir de un momento a otro el paciente puede andar y hacer muchas actividades físicas y conllevar a una muerte súbita pero si se lo detecta a tiempo y tiene un seguro completo pues ¿qué le podrían poner? un cardiodesfibrilador a ese paciente ¿por qué? porque la principal causa de muerte es taquicardia ventricular miocardiopatía restrictiva acá también en la miocardiopatía restrictiva ya hay el músculo afectado pero el músculo está infiltrado por un material extraño que va sustituyendo a las fibras miocárnicas es poco frecuente tiene alta morbimortalidad el problema es una restricción al llenado con incremento de la presión diastólica este tipo de pacientes generalmente pueden ser de causas no infiltrativas infiltrativas por depósito enfermedades por depósito o endomiocárdicas no infiltrativas tenemos miocardiopatías idiopáticas miocardiopatía familiar a veces hay algún tipo de hipertrofia que bueno que aquí todavía falta un poquito definir si fue hipertrófica o fue predisposición a tener una miocardiopatía infiltrativa tenemos la esclerodermia también lo más frecuente que vamos a ver cuál va a ser las infiltrativas y una de las más frecuentes es la amiloidosis enfermedad sistémica que muchas veces tiene preferencia por el corazón y lo va a infiltrar y lo va a engrosar al corazón y muchas veces va a que le hagan su ecocardio y va a venir con un diagnóstico como si fuera una hipertrofia del ventrículo izquierdo pero al final con estudios más avanzados entre ellos la resonancia magnética se definirá que es una amiloidosis y si puede hacerse una biopsia mejor otras enfermedades infiltrativas la sarcoidosis enfermedad de gaucher enfermedades por depósito también hemocromatosis enfermedad de fabri endomiocárdicas infiltración endomiocárdica la fibrosis endomiocárdica síndrome hiperiocinofílico vean ustedes la cantidad de enfermedades y por último también la radiación o los medicamentos antraciclínicos que utilizan en tratamiento de neoplasias no solamente pueden dar miocardiopatía dilatada también pueden dar miocardiopatía restrictivas y algunas drogas y algunas drogas como la serotonina metilsergida mercurio pueden también producir una miocardiopatía restrictiva dentro de estos las manifestaciones clínicas van a ser la disnia una disnia de larga data estas enfermedades son crónicas recuerden una fatiga fácil un dolor torácico atípico una hepatomegalia también que puede decir bueno este paciente tiene crecimiento que vaya al gastro pues ya lo derivan de frente al gastro gastro le hace todo ecografía le hace todo lo que puede y al final pasan los años y no hay mejoría ¿no? el problema es que se infiltra el corazón entre las más estudiadas como lo dije la amiloidosis cardíaca donde hay infiltrado del músculo cardíaco condicionando a una difusión diastólica en un inicio después difusión sistólica aparición de arritmias y trastornos de la conducción y cuyo tratamiento está bien limitado a uso de corticoides y melfalán pero típicamente la amiloidosis cardíaca vean ustedes acá les estoy presentando un electrocardiograma donde los complejos son disminuidos de voltaje pero la ecocardio me habla de una hipertrofia es una disociación eléctrico ecocardiográfica que es una característica de la amiloidosis cardíaca aunque el diagnóstico como gol estándar para una amiloidosis es la biopsia pero se acerca a ello el uso de la resonancia magnética cardíaca ¿no? la amiloidosis ¿no? miocardiometría restrictiva idiopática donde donde los depósitos de amiloidosis prácticamente se determinan a través de la biopsia ¿no? es el tipo más frecuente de miocardiopatía restrictiva hay sedimentación de una proteína amiloide por todo el miocardio lo que provoca un engrosamiento y una difusión diastólica el tratamiento es difícil generalmente estos pacientes este si ustedes usan digitálicos porque de repente pueden tener fibrilación auricular por controlar la frecuencia cardíaca producen rápidamente intoxicación digitálica en este grupo de pacientes generalmente diuréticos si beta-block es lo que más usamos y si hace trastornos de conducción como bloqueos uso de marcapaso luego tenemos la hemocromatosis que por enfermedad del depósito de hierro dentro del miocardio ¿no? que cuyo diagnóstico se utiliza a través de la biopsia endomiocárdica pero la resonancia magnética ha podido ¿no? determinar con sus diferentes secuencias entre ellas el T2 estrella secuencia especial de resonancia magnética determinar hemocromatosis la acumulación de hierro en el corazón ¿no? porque también paralelamente el hierro se va a acumular en el hígado que es una enfermedad sistémica bueno el tratamiento uno de ellos es la deferoxamina entre otros sarcoidosis o otro tipo de miocardiopatía restrictiva que puede dar es una enfermedad sistémica que prácticamente se pueden encontrar grandulomas a nivel pulmonar y también a nivel de miocardio dando a rigidez de miocardio disminuye la contractibilidad con el tiempo ¿no? luego tenemos enfermedad de Becker que son prácticamente una o conocido como fibrosis endomiocárdica en el África se ve más frecuente que en nuestro medio hay múltiples infartos simbólicos que pueden salir de esta de este endocardio que se ha formado hacia el pulmón hacia el cerebro con el tiempo hay hepatomegalia citis edema prácticamente difícil describir esta enfermedad más aún si uno no lo ha visto ¿no? pero en teoría hay que tenerlo en cuenta los trombos murales que se forman en este tipo de enfermedad de Becker o fibrosis endomiocárdica los trombos son las características de esta enfermedad el tratamiento también es diuréticos para cuando hay congestión anticoagulantes recesión quirúrgica y muchas veces con reemplazo valvular y el control de la hiper xenofilia que se encuentra en este grupo de pacientes entonces el manejo el manejo es multidisciplinario no solamente diagnosticar el cardiólogo pues intervendrá en el hematólogo en el caso de este tipo de patología luego tenemos la miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho donde el ventrículo especialmente del derecho es reemplazado por tejido lipofibroso o sea los miocitos ya no se mantienen en su forma normal sino son reemplazados por tejido lipofibroso y dilatan el ventrículo derecho pero al mismo tiempo esto condiciona también arritmias por eso dice miocardiopatía aritmogénica del ventrículo derecho y como consecuencia de ello originar o causar una muerte súbita causa también de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular en este grupo de pacientes generalmente este es un origen familiar con mutaciones sobre todo en el cromosoma 14 o también como autosómico dominante los síntomas van desde palpitaciones síncopas o pueden llegar bruscamente también a muerte súbita sobre todo en gente joven niños adultos jóvenes generalmente acá la característica es un electrocardiograma con bloqueo completo o incompleto de rama derecha y T negativas en precordiales y acá también si se diagnostica a tiempo el tratamiento sería prácticamente el implante de un desfibrilador la clínica electrocardiograma que le mencioné el eco con el triclo dilatado y al final la resonancia magnética nuclear que puede caracterizar bien al tejido muscular diferenciar lo que es músculo o tejido adiposo nos ayudará al diagnóstico de esta miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho al inicio las beta bloqueantes son importantes también pueden hacer el uso de ablación del foco ritmogénico la cirugía de rescisión pero el desfibrilador implantable es parte de su tratamiento bueno esto era lo que les había traído en resumen de las cardiomiopatías bastante extenso los dos temas difícil resumirlos mientras más resumido yo creo que sería que menos aprovechen ustedes he tratado de de entenderme lo que puede hacer para nivel de de pregrado ¿no? y tenerlo en cuenta siempre esta enfermedad trataré de absorber las preguntas de todo lo que ustedes hayan revisado o han tenido alguna curiosidad de explicarles alguna cosa de las miocardiopatías quedo a disposición de ustedes para las preguntas chicos bueno ¿escucharon o creo que de repente algunos se han se han quedado un poquito con la siesta después del doctor una pregunta ¿cuál era el tratamiento para la hemocromatosis? bueno ahí les había puesto que uno uno es este es un tratamiento la verdad que sería mentir es que yo lo voy a explicar todo ¿no? pero esto de acá que colocan es el uso de la deferoxamina ¿no? bueno la verdad que nunca lo he usado no he tenido la ocasión más que ver un par de hemocromatosis en toda mi actividad de cardiólogo eh es la quelación pues que van a hacer ¿no? del hierro para que no se acumule tanto ¿no? pero son de las miocardiopatías eso sí le digo que si se diagnostica a tiempo la hemocromatosis pueden regresionar doctor ¿la hemocromatosis era restrictiva o dilatada? me me confundí en eso restrictivo ¿no es enfermedad por depósito? por depósito sí acumulación de hierro otra pregunta una pregunta sí las personas este alcohólicas tienen este desarrollar lo que es este las miocardiopatías específicamente ¿qué miocardiopatía este desarrolla y por qué? sí buena pregunta bueno eso ya no sería primaria sino secundaria por el consumo de alcohol generalmente van a la miocardiopatía dilatada secundaria puede revertirse sí si se diagnostica a buen tiempo ¿no? ya suspender el alcohol ¿cuál es el mecanismo que produce el alcohol la dilatación del miocardiopatía? bueno el alcohol es tóxico ¿no? como cualquier fármaco que les he mencionado y que puede llevar a muchas enfermedades la toxicidad del alcohol explicarles ahorita molecularmente sería difícil ¿no? no, no, no no le podría de repente ha leído usted podría aportar a la clase ¿no? en qué forma puede ir al alcohol pero da una toxicidad así como da una toxicidad en el hígado que lleva una cirrosa ¿no? hepática porque lesiona el el radicalo OH al al hepatocito también debe tener un efecto parecido en el cardiomeocito esa es una forma aparte que también el alcoholismo también este tiene un déficit de un tipo de vitamina ¿no? y podría favorecer la formación de una miocardiopatía secundaria ¿no? y podríamos ahí agregar que el alcohol produce con qué frecuencia qué taquiarritmia por ejemplo a ustedes que están haciendo las clases preguntaría yo claro recuerden ustedes que el alcoholismo condiciona una fibrilación auricular ¿no? es un tipo de disposición claro y aprovechando acá como cardiomeopatías dilatadas bueno no lo he mencionado ahí pero la fibrilación auricular crónica mal controlada de muchos meses años que ese paciente sé con la fibrilación con la frecuencia cardíaca más de 100 le doy como tarea bueno ya vamos a poner no sé ya este bueno ya pasamos el foro pero sería bueno que averigüen da un tipo de taquimiocardiopatía ¿no? una fibrilación crónica y esa taquimiocardiopatía que da es un tipo de miocardiopatía dilatada secundaria a una taquiarritmia no sé no sé si está claro o hay algo que le ha podido ayudar para su pregunta doctor de la de las miocardiopatías dilatadas la causa más frecuente es la idiopática pero de las conocidas es la alcohólica ¿no? no viral la viral la viral la viral sí la viral son más frecuentes ¿y luego la alcohólica? la alcohólica no te podría decir en qué orden están pero hay miocardiopatía bueno genética ¿no? eso sí dilatada porque un familiar tuvo hereda puede heredar un hijo de una generación o de una segunda o tercera generación y bueno es parte de como cualquier otra enfermedad pero también las virales una infección viral una infección viral le puede dar de una pericarditis una miocarditis y al final no mejora bien y se convierte en una miocardiopatía dilatada mucho y hacer una buena anamnesis ¿no? y bueno quizás en nuestro medio no tenemos una historia tener no hay cultura de la población de que tengan una buena este historia familiar de enfermedades ¿no? ¿no? pero en países que no llevan muchos años pues tienen ellos ya claramente determinada que su abuelo de repente tuvo un tipo de enfermedad y pues a veces lo hereda el nieto así es otra pregunta doctor este para el diagnóstico de las miocardiopatías ¿es la clínica o hay algún examen que es el gol? bueno la verdad es que para la resonancia magnética es la que está haciendo el gol ahorita pero no se olviden de que la genética el estudio de la genética actualmente está en boga quizás en nuestro medio todavía no en Lima de repente algunos pero porque no se hacen estudios acá en el Perú lamentablemente en el laboratorio te hacen un estudio genético y determinan tienes alteración a tal nivel de gen ya está el diagnóstico y con un poco de imagen puede ser una simple eco ya prácticamente se se hace el diagnóstico ¿no? pero la resonancia magnética tiene patrones de características de una miocardiopatía hilatada de una miocardiopatía hipertrófica y también de las diferentes miocardiopatías restrictivas que pueda haber al final ¿qué sería mejor? ¿hacer una diópsia de miocardio o una resonancia magnética? y al mismo tiempo estudio genético pero la clínica ojo es importante ¿no? es importante la clínica si hay la historia de un paciente que ha tenido múltiples transfusiones de sangre una historia puede ser una hemocromatosis si estamos a un paciente que tiene una anemia hemolítica una enfermedad de una anemia hemolítica también puede condicionar a una hemocromatosis tarea también para ustedes les dejo ¿qué tipo de enfermedad está asociada a una anemia hemolítica y puede llevar a una hemocromatosis es raro pero ahí estamos otra pregunta yo creo que van a entrar a su clase ¿no? de las seis de la tarde vamos a si no hay entonces a resumir de las miocardiopatías ¿no? es un capítulo grande de enfermedad del corazón especialmente del músculo cardíaco que puede ser primarias o secundarias la primaria es la rama y un buen grupo está asociado a problemas genéticos pero también puede ser secundarias puede ser pacientes que hayan estado consumiendo algún tipo de medicamento ¿no? algún tipo de quimioterapia o a una enfermedad sistémica también que infiltre el corazón dilatada es la más frecuente luego tenemos las hipertróficas y por último las restrictivas siempre hay que eximir de que haya un problema de que esté condicionando a aumento de precarga o poscarga en ese corazón para hablar de miocardiopatía dilatada o hipertrófica no se olviden y es hipertenso y dice no tu corazón está grueso este no van a a ustedes a decir pues miocardiopatía hipertrófica ni hablar ahí la causa es una hipertensión arterial aunque en los últimos años se habla de miocardiopatía hipertrófica hipertensiva donde ya el paciente a pesar de tener hipertensión de IAPA puede tener su predisposición a miocardiopatía hipertrófica en donde pues tiene un grosor más de lo normal una hipertrofia más de lo normal y la resonancia nos va a ayudar pues a determinar bien la característica de ese músculo cardíaco y las restrictivas pues la más frecuente es la amiloidosis su tratamiento generalmente va a ser sintomático excepto que las miocardiopatías dilatadas hipertróficas que condicionan a una muerte súbita pueden ser plausibles de un desfibrilador y la dilatada a veces hasta un trasplante cardíaco dependiendo del lugar donde esté el paciente para que tenga acceso a todo si no hubiera ninguna pregunta chicos entonces nos estaremos viendo el día lunes creo que el lunes me toca otra teoría esperamos poder llegar sin ningún problema el día lunes eso sí quería no sé ahorita que están todos si me pueden hacer una pregunta no sé me llamó delegado para conversar sobre tu no sé qué duda tenía yo también quería de una vez ahora conversar para que no sé sea posible a partir de las 4 de la tarde empezar mis actividades como de la tarde no sé